Sí, buenos días. Estamos ahora con la paciente Gylaine Jean-Baptiste, ¿verdad? De 23 años, de Cristo Rey. Ella es paciente nuevo y lo que pasó fue un accidente doméstico. Y si usted no puede contar qué fue lo que pasó. Ella tiene un hombre, pero está maltratando mucho a ella. Después ella se divierteja del hombre. Está trabajando en una cafetería y el hombre está persiguiendo a ella que vuelve como ella no quiere. Pues ella fue a quedar en la casita para vivir ya con su hijo. Y cuando ella se levantó para ir a trabajar, ella no estaba acechando. Ella no da cuenta eso. Y le tiró un machetazo para dar la cabeza. Ella se metió la mano. A mí no se cayó la mano. El machetazo fue hacia la cabeza. Y la bloqueó con el brazo. Y le cortó la mano. Y eso fue, me dijo que era noviembre. Sí, el día 13 de noviembre. Sí, el día 16. El día 16. Ok, déjame verla. ¿Te lo puedo sacar? El día 16. ¿Y dónde te operaron? La operaron ahí. Ahí mismo. Lo metieron a mano. Después... ¿Te operaron aquí? No, en el seguro social. Oh, seguro social. Después, tres días no cogí la mano. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un brazo robótico, ¿verdad? En que ella puede, por lo menos, usar el codo, ¿verdad? Y para tener su mano que la pueda usar. Sí. Y así ya tiene más funcionalidad. Ok, vamos a tomar la medida entonces. Gracias. Vamos a tomar esta medida. Ahí hay que buscarle una medicita estropeja. Que no puede estar andando con eso. Gracias.